Hoy, en un nuevo capítulo de Soluciones para el Hogar, les vamos a presentar una de las cosas que más nos demanda la gente. Cómo bañarse, cómo acceder a la bañera. Cuando las personas viven solas, es un peligro que se puedan bañar solos y entrar a la bañera y resbalarse. Una caída muy frecuente y muy peligrosa. A veces nos hablan de intentar hacer reformas, pero es un poco de jaleo y hay que meditarlo y hay que trabajarlo. Al principio, esto es una de las soluciones más fáciles que tenemos, que es un asiento giratorio para que las personas puedan acceder por sí solas o con ayuda de un cuidador. Es un asiento que se apoya en los laterales de la bañera con unas patas y es totalmente seguro, no tiene ningún juego. Solo tiene un eje que gira en el centro para que nosotros accedamos por el lateral de la bañera y no os introduzcamos dentro. Ahora os voy a enseñar, haciéndolo yo, para que veáis cómo se hace. La gente se coloca en el lateral de la bañera, te sientas y si lo haces tú solo, pues liberas el eje y mete las piernas. En el caso de que la persona no lo puede hacer, pues el cuidador lo que haría es levantar las dos piernas en bloque y sin hacer ningún tipo de esfuerzo, meterse dentro. Y ya te bañas y haces todo bien. Esto es de las cosas más prácticas y seguras que hay. Una opción un poco más pequeñita, que no ocupa tanto, sería una tabla. Sería mejor para gente que tiene más autonomía y que es capaz de introducirse por sí mismo en la bañera. Se apoya en los lados, hay que regular la distancia y tiene un asa para ayudarnos a acceder. Entonces sería un poco el mismo procedimiento, que sentarías en el borde y te irías metiendo hacia el interior. Y una vez aquí, te duchas sentado tranquilo. Personas que tienen más autonomía entrarían de pie y es la forma de ducharte mientras estás sentado, no te cansas, no te flaquean las piernas y no tienes riesgo de caerte. Y nada, ahora vamos a ducharnos tranquilamente y a disfrutar.